La velocista jamaiquina Elaine Thompson, doble medallista de oro, fue bloqueada brevemente en Instagram después de haber publicado videos de sus exitosas carreras de 100 y 200 metros para sus más de 300 mil seguidores porque violó los derechos de retransmisión de los Juegos Olímpicos. Como lo oyen, no se le permitió publicar sus propias carreras. Casos como este hay por montones, y todo por estas tres palabras que se están convirtiendo en una pesadilla para muchos creadores de contenido. Derechos de autor. ¿Quieres saber más sobre las regulaciones acerca de este tema? Te lo contamos a continuación. Arranquemos entonces con la definición. Podemos considerar como derechos de autor el conjunto de normas y principios que regulan los derechos que la ley concede a los autores por el hecho de crear una obra literaria, científica, artística o didáctica. Y como seguro ya sabes, a esto también se le conoce como copyright. El problema con esto de los derechos es que en el entorno digital estos se encuentran en una especie de limbo poco definido. Por eso, en la mayoría de casos no queda muy claro pero qué contenido podemos utilizar legítimamente y qué contenido no. Buscando entonces en las políticas de YouTube, la red social de videos por excelencia y por tanto la más susceptible a tener problemas con temas de copyright, encontramos cuatro criterios en los cuales se basa la plataforma para que tu contenido sea considerado legítimo o no. Primero, la finalidad y el carácter del uso. Es decir, si aporta una nueva expresión o significado al original o si simplemente es una copia. Segundo, la naturaleza de la obra protegida por derechos de autor. O sea, si se trata de hechos reales o de obras netamente ficticias. Tercero, el tiempo que se use ese contenido en relación con el total de la obra original. Lo que quiere decir que es más probable que se considere legítimo el uso de fragmentos cortos de la obra en cuestión, no partes largas. Y por último, si se está usando para efectos comerciales, ya que esto podría privar al propietario de los derechos de obtener ganancias por su obra original. Entonces, si no calificamos en ninguno de estos criterios, ¿qué podría pasarnos si papá YouTube se da cuenta que estamos haciendo uso ilegal de determinados contenidos? ¿Nos manda la moto? Pues no exactamente la moto, pero sí nos mandará a lo que se conoce como strikes, que como en el béisbol, son tres, porque guerra avisada no mata gente. ¿Pero qué pasa si recibes los tres avisos por incumplimiento de derechos de autor? Pues simplemente, YouTube podría cancelar tanto tu cuenta como todos los canales asociados a ella. También podría retirar todos los videos que hayas subido a tu cuenta e incluso tampoco podrías crear otros canales. Aunque en algunos casos, dependiendo del dueño del contenido original, tu cuenta no se vería afectada, sino que simplemente las ganancias de monetización irían directamente para él, no para ti. Pero tranquilos, youtubers, influencers, podcasters y demás creadores de contenido, porque hay un término que podría salvarles el pellejo. El fair use, o uso legítimo, que permite reutilizar el material protegido por derechos de autor en ciertas circunstancias, sin necesidad de obtener el permiso del propietario de los mismos. Pero además, te vamos a dar algunos tips para que puedas estar más tranquilo. Como fondo musical para tus ediciones, usa canciones de la biblioteca de YouTube, la cual nos ofrece una amplia variedad de música libre de copyright y que además podrás descargar de forma gratuita. O en su defecto, usa material de cualquier otra biblioteca de videos, imágenes y audios. Hay varias disponibles en internet. Pero si necesitas sí o sí utilizar algún material famoso, no utilices este contenido más de nueve segundos. Procura ser riguroso con esto, porque si no, fuiste. Pero si tu canal es de aquellos que muestran videoclips o contenidos de videojuegos que están protegidos por el copyright, la mejor opción para reutilizarlos es editarlos. Ya sea a través de filtros, blurs o cambiando el orden de las tomas. En fin, en esta nota nos hemos centrado en YouTube, que es de Google. Pero las reglas sobre este tema no son muy distintas en las redes sociales de Zuckerberg, es decir, Facebook e Instagram. Así que atento, querido creador de contenidos, porque debes ser muy cuidadoso con esto e investigar sobre estas regulaciones antes de subir cualquier contenido que contenga algún tipo de material ajeno, ya que, como dijimos, las reglas son bastante ambiguas, lo cual hace que la línea entre lo legal y lo ilegal sea muy delgada. Así que, ojito, ojito, ¿ok?